Y mira, hay buenas noticias para los adultos mayores. El Registro Nacional de Personas Adultas Mayores, el INAPAM, informó que abrió el registro para que las personas de 60 años y más ya puedan tramitar su credencial. Esta es una identificación oficial válida con un sistema en línea enlazado con el Registro Nacional de Población, además de que cuenta con un sello digital que comprueba su autenticidad y permite a las personas adultas mayores acceder a beneficios y descuentos en servicios y compras en diferentes establecimientos comerciales. El trámite de credencialización es totalmente gratuito y su entrega es inmediata. Los interesados pueden acudir a uno de los módulos de bienestar más cercanos que pueden ubicar a través de la página www.gob.mx-bienestar. Deben presentar los siguientes documentos en original y copia. Es importante, identificación oficial vigente, su clave única de registro de población o CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, una fotografía tamaño infantil reciente y el teléfono de contacto para casos de emergencia. Se recuerda también que esta credencial puede ser la base para acceder a la pensión de adultos mayores que también entrega el Gobierno de la República.